Como ciudadano, ¿viste? Pasa que viene un intendente, echa personas que tenían que haber sido echadas, sinceramente. Yo en mi trabajo, si yo fallo, a mí me aperciben. Me parece bien, pero hay todo un conjunto de personas que no dejan que las cosas funcionen políticamente, ¿no? Y me parece que debería ser una decisión un poco más consensuada, por lo menos, a nivel Consejo Deliberante. Y bueno, me parece que se extralimitó un poco el intendente interino en esta situación. Me sorprendió un poco, sí, sí, sí. Y veo que todo un revuelto que realmente no me convence nada. Y yo creo que fue apresurado y si no le consultó a nadie, para mí está mal, qué sé yo. Vino por nueve días nada más, así que para mí va a estar medio complicado todo. Unos se van, otros vienen, se rompen las alianzas, sí que está medio complicado. Pero bueno, por eso estamos nosotros como ciudadanos, para poder hacer las cosas un poco mejor. No entiendo mucho política, pero un río muy grande. No se sabe, no podemos saber nada de nada. No entiendo por qué todas estas cosas serán arreglos de ellos.